Hola soy Nani, hoy traigo un vídeo de DeepRally, pero solamente para hacer la comparativa de diferentes tipos de cambio. Voy a probar el cambio de levas, cambio de levas estilo World Rally Car, cambio secuencial y a ver si cambio en H también. Empiezo con las levas, que entiendo que debería ser la manera más sencilla, el cambio más fácil, pero en Rally realmente no creo que funcione muy muy bien y de hecho creo que ningún coche de rally va con esta configuración realmente. Llevan el otro tipo de cambio de leva, pero bueno vamos a empezar con esto. He estado mirando un tramo que fuese cortito, lo que pasa que no lo he probado y como no voy a hacer muy buenos tiempos, empiezo con esto que es más fácil y acabaré con el cambio en H, que se supone que es un poco más más difícil para ver si me aprende un poquito el trazado, que bueno que no es la gracia aprenderse el trazado, se supone que tendría que ser todo en igualdad de condiciones, pero bueno a ver si hago algo que no esté mal. A ver, empezamos. Me he puesto este volante que es así lo más redondo que tengo con este tipo de levas. En contrarreloj había elegido no hacer anda y este, ¿este era o...? Ahora no recuerdo si era este. No. 4,79. Creo que era este, bueno es el mismo pero sentido inverso digamos. Vamos a probar este tramo. Sí, está elegido el Ford Focus, que bueno. Más que nada el Focus porque me gusta cómo sale el cuadro en pantalla, las marchas y las revoluciones, que lo tengo aquí bastante centrado y así lo veo bien. Y nada, estas son las levas normales de circuito digamos, de subir marcha aquí, bajar marcha aquí. Y estas como que siguen el giro del volante, ¿vale? Siempre la tienes en la mano, este tipo de levas. No como las de World Rally Car. Vamos y a ver sin entrenar, si soy capaz de hacer una vuelta sin salirme. Vamos. 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 no se ve, no atajes, izquierda, uno, se cierra, y derecha, tres, se abre, izquierda, dos, para derecha, tres, se abre, para izquierda, uno, se cierra, y giro, derecha, tres, para izquierda, tres, izquierda, cuatro, sube, rasante, se abre, larga, no atajes, se cierra, dos, para musil y atajo, derecha, cuatro, treinta, que la ha pasado ayer con el Oscar, la ha cambiado a la derecha, tres, se abre, treinta, parece que es bastante revirado este tramo, ya va bien, pero no, uy, volvía, uy, qué mal, joder, para derecha, cinco, para izquierda, cuatro, muy larga, se abre, treinta, derecha, tres, para izquierda, tres, para giro, derecha, dos, se abre, para izquierda, cuatro, se abre, muy larga, se cierra, sobre rasante, para derecha, tres, larga, no atajes, se abre, para izquierda, dos, se cierra, no atajes, para derecha, seis, la verdad es que se me está haciendo un poco raro el ojo, ir con este tipo de leva en rally, porque el volante como que tengo que girar más de lo que giro en circuito, y me queda la mano un poco extraña para cambiar de marcha, ahí, muy bueno, no atajes, izquierda, cuatro, para derecha, cinco, veinte, izquierda, cuatro, y frena, derecha, dos, muy larga, se abre, sobre rasante, se abre, sobre rasante, un poco más, para izquierda, cuatro, veinte, sigue a la derecha, sobre rasante, bueno, supongo que eso ya ha estropeado todo el tiempo del tramo, pero bueno, esa salida, 6, e izquierda 6, para derecha 2, se cierra, para izquierda 2, se cierra, para derecha 4, se abre sobre el rasante, para izquierda 6, larga, para derecha 5, larga, se cierra, 3, para izquierda 5, no atajes, y a la derecha 30, izquierda 6, sube el rasante larga, se cierra, 3, no atajes para derecha 1, no atajes izquierda 3, 20, derecha 6, y frena izquierda 1, se cierra, para derecha 1, se cierra, ¿qué está la meta? Se abre 60, sube el rasante, y meta 70, y paramos, vaya, he cogido un drama muy difícil, ya sabéis que yo soy muy malo, pero ha costado, ha costado bastante, 3,48, a ver si me acuerdo del tiempo, cambio el volante, y vamos. Venga, ya está montada la pequeña leva estilo World Rally Card, actual, digamos, que me dice, esta ya sabéis que me dice, que con este avanza, subes y bajas marchas con el mismo lado, no tienes una a cada lado, y la gracia es que esta se queda fija, digamos, no es como las otras que te acompañan la mano, sino que esta leva siempre está aquí fija, por mucho que gires el volante, la gracia es que, claro, me la hice yo, y no es muy muy fiel, porque en realidad los World Rally Card llevan una leva super grande, que es casi, bueno, medio aro de volante no, pero mucho, para poder picar, y subir y bajar marcha desde mucho más ángulo que no yo, pero bueno, intentaremos hacer algo, algo parecido, a ver, que coloco el volante, voy a poner el esparco este grande, que bueno, para esto puedo ir bien, vale, continuar, 3,48 había dicho de tiempo y a mí me acuerdo, sí, 3,48, bueno, después en la grabación se verá, vamos a ver, 5, 4, 3, 2, 1, y la izquierda, y la izquierda, y la izquierda, 5, 4, no se ve, no atajes, izquierda, 1, se cierra, y derecha, 3, se abre, izquierda, 2, para derecha, 3, se abre, para izquierda, 1, se cierra, y izquierda, derecha, 3, para izquierda, 4, sobre rasante, se abre y larga, no atajes, se cierra, 2, para derecha, 4, para izquierda, 3, fuera, derecha, 3, verde, 3, que bien, por derecha, me tava saliendo, 3, para izquierda, 3, para izquierda, 6, para izquierda, 4, para izquierda, 5, para izquierda, 4, muy larga, se abre, 3, derecha, 3, voy 我們花贈, izquierda 3, para giro derecha 2, se abre para izquierda 4, se abre muy larga, se cierra sobre rasante, para derecha 3, larga, no ataques, se abre, para izquierda 2, se cierra, la sensación de pasar por encima de la rejilla está muy conseguida con el volante, la vibración que hace es muy buena, el cambio ya lo digo, porque no estoy acostumbrado, pero si los coches de borrar el car, actuales lo llevan, será porque va bien, pero, bueno, se saldría saliendo un poco mejor, izquierda 4, se cierra, para derecha 6, para derecha 2, se cierra, para izquierda 2, se para izquierda 6, larga, para derecha 5, larga, se cierra 3, para izquierda 5, no ataques, y se queda a derecha 30, izquierda 6, para rasante larga, se cierra 3, no ataques, para derecha 1, no ataques, se cierra 3, 20, derecha 6, y frena izquierda 1, se cierra, para derecha 1, se cierra, 1, se cierra, oye, me voy de cargo aquí, eh, uh, 3, 41, pero antes la cagada en aquella curva de izquierda, o sea que bueno, tampoco es tan ilógico, y realmente no estoy nada acostumbrado a esta leva, o sea que bueno, voy a continuar porque yo creo que así puedo correr también con la secuencial, no me molesta vamos a continuar así que el secuencial es mi preferido yo creo que... bueno muy malo ahí se abre y el giro no se ve, no atajes izquierda uno, se cierra y derecha tres, se abre izquierda dos para derecha tres se abre para izquierda uno, se cierra y giro derecha tres para izquierda cuatro, super pasante se abre larga no atajes se cierra dos para rusilla y atajo derecha cuatro treinta izquierda tres para derecha tres se abre treinta botilla mierda derecha para izquierda tres para derecha cinco para izquierda cuatro muy larga se abre treinta y derecha tres para izquierda tres para izquierda tres para izquierda dos se abre para izquierda cuatro se abre muy larga se cierra sobre rasante para derecha tres larga, no atajes se abre para izquierda dos para izquierda dos se cierra no atajes para derecha seis e izquierda tres no atajes por paso estrecho se abre sobre rasante para derecha seis sobre rasante tres se cierra e izquierda no atajes para derecha seis para derecha cinco veinte para izquierda cuatro e izquierda cuatro y frena derecha dos muy larga se abre se abre sobre rasante se abre sobre rasante para izquierda cuatro para derecha seis e izquierda seis e izquierda seis para derecha dos se cierra para izquierda dos se cierra para derecha cuatro se abre sobre rasante para izquierda seis larga para derecha cinco larga se cierra y se cierra tres para izquierda cinco no atajes y se abre a la derecha treinta izquierda seis sobre rasante larga se cierra tres no atajes para derecha uno no atajes izquierda tres veinte derecha seis y frena izquierda uno se cierra para derecha uno se cierra se abre sesenta sobre rasante inventa setenta y paramos ufff que mal ha ido 3.43 osea en el momento gana la leva la leva la leva World Rallycar ahora tengo que configurar el cambio en H reiniciar a ver opciones ajustes ajustes manual en H voy a dejar manual en H y sin sin embral porque bueno así era como como eran los coches a finales de los 90 digamos que no hacía falta no hacía falta pisar el embrague para cambiar de marcha y bueno volante dejo el mismo aunque me vale no lo veis pero bueno tengo aquí abajo el cambio en H y bueno para mí esto va a ser la configuración más difícil yo creo pese a no ir con embrague pero bueno a ver qué hacemos 4 3 2 1 3 derecha 1 mira se abre 30 izquierda unos cierra 30 izquierda 4 no atajes para derecha 3 y ojo no atajes cierra 3 cien vueltas sobre los ante derecha 1 se cierra 1 se abre y giro no se ve no atajes izquierda 1 se cierra y derecha 3 se abre izquierda 2 para derecha 3 se abre para izquierda 1 se cierra y giro derecha 3 para izquierda izquierda 4 sobre la sante se abre larga no atajes se cierra 2 para musil y atajo derecha 4 30 izquierda 3 para derecha 3 se abre 30 izquierda derecha para izquierda 3 para derecha larga para izquierda 4 larga se abre 5 para izquierda 4 larga se abre sobre rasante sobre rasante sobre rasante para derecha 3 larga no atajes se abre para izquierda 2 se cierra no atajes para derecha 6 e izquierda 3 no atajes por paso estrecho se abre sobre rasante para derecha 6 sobre rasante 3 se cierra para izquierda no atajes para izquierda para derecha 6 para no atajes izquierda 4 para derecha 5 20 izquierda 4 y frena derecha 2 muy larga se abre se abre sobre rasante para izquierda 4 20 sigue a la derecha sobre rasante giro no se ve ábrete oquilla izquierda derecha 3 sobre rasante para izquierda para izquierda 30 izquierda 4 larga se cierra para derecha 6 e izquierda 6 para derecha 2 se cierra para izquierda 2 se cierra para derecha 4 se abre sobre rasante para izquierda 6 para derecha 5 larga se cierra 3 vale izquierda 5 no atajes y sigue a la derecha 30 izquierda 6 sobre rasante larga se cierra 3 no atajes para derecha 1 no atajes se cierra 20 derecha 6 y frena izquierda 1 se cierra para derecha se cierra se abre 60 soca de rasante y meta 70 y vamos 3 46 bueno pues yo creo que si no me equivoco queda claro que el mejor tiempo ha sido con la leva secuencial de World Rally Car ha sido el mejor tiempo que bueno se supone que es lógico porque es la manera en que ha evolucionado los cambios de marcha en el mundial de rallies o sea que será por eso y bueno después con el cambio secuencial la verdad es que he tenido problemillas normalmente lo hago un poquito mejor pero bueno también influye que a medida avanza las pasadas pues bueno me voy conociendo poco a poco más el tramo y aunque no sea muy bueno pues claro eso también ayuda y no es del todo real pero bueno eso nos hace ver que el cambio en H por ejemplo habiendo sido la última pasada que se supone que es la que más me conozco el trazado el cambio en H penaliza mucho por lo menos a mí es tener que separar la mano del volante y bueno tener que ir a buscar la marcha ese cambio de marcha pasando por un cero digamos no por de subir y bajar marchas no no es tan rápido y no es tan tan fiable como un como un cambio secuencial y lo extraño es bueno extraño o lógico es la primera de con las levas estilo subir derecha y bajar izquierda con dos levas individuales que bueno no ha ido muy bien vale que es cierto que ha sido la primera pasada que no me conocía el tramo pero si esa configuración funciona muy bien en circuito pero bueno en rally parece que no tanto bueno no sé si vale para algo este este vídeo o solo una tontería más pero bueno me lo he pasado bien haciendo la prueba esta y resulta que soy mejor con la leva de world rally car pese a que no la uso nunca y no la tengo muy por la mano pero bueno es lo que hay espero que os haya gustado el vídeo un like suscribiros y nos vemos en el próximo y